En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la presencia del Frente Frío número 24, la ciudad de Morelia se mantendrá con temperaturas hasta los 5 grados centígrados, mientras que la zona alta del municipio podría registrar hasta los 0 grados, alertó el coordinador de Protección Civil Municipal, Gerardo Miranda Barrera. Ante la alerta de heladas fuertes que se pudieran presentar en el municipio, la coordinación de auxilio tiene la instrucción de realizar recorridos diarios por las zonas más vulnerables, a fin de atender cualquier contingencia y, en su caso, evacuar a las personas para resguardar su integridad, lo que hasta el momento no ha sido necesario, puntualizó el funcionario. Refirió que los días más helados en Morelia se registraron la última semana del 2013, cuando se presentó el Frente Frío número 21. Miranda Barrera explicó que se tiene comunicación con los encargados del orden y los jefes de tenencia para atender cualquier contingencia que se presente, sobre todo en las comunidades del sur de la ciudad. Reiteró la recomendación a los ciudadanos de mantenerse bien abrigados, tomar suficientes líquidos y no exponer a menores y adultos mayores a cambios drásticos de temperatura. Asimismo, acudirá al médico ante los primeros síntomas de resfriados u otros padecimientos. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.